Me importa un carajo al niño. Si tú tampoco no puedes tenerlo, entonces llevando a la ciudad, déjalo, pues no. Problema resuelto, ¿no crees? Mamá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que Dios te bendiga! ¿Con quién vives, Guavitoy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo solito vivo en la calle! ¡Vámonos! ¡Yo te voy a cuidar, hijito! ¿Ya? ¡Yo te voy a cuidar! ¡Vámonos! ¡Aguadito! ¡Ya me voy a ir a mi trabajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te voy a ir! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y nos vemos! ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tomes, abuelito! ¡No tomes! ¡Te vas a hacer daño! ¡Guau, y tú ya no puedo dejar de tomar! ¡Así, borracho, ya no puedo seguir cuidándote! ¡Mejor será que me vaya! ¡Abuelito, por favor, no me dejes solo! Yo de lejos siempre te voy a mirar, hijito, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Nunca te voy a olvidar. Siempre va a estar aquí en mi corazón. ¿Ya? Ya. Ya, y chito, y tú y tú, y te trae y de gorzita. No, gorzita. Gorzita te trae y de. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, niñito. ¿Puedes ilustrarme los zapatos? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está bien! Lo has hecho muy bien. Sabes, te voy a dar una buena recompensa. Y esta fruta para que tengas más inteligencia. Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hijo, ¿te vas a cuidar mucho ya? Mamá, mamá, ¿qué me habías dejado? Ahora estoy muy lejos, lejos de tu lado. Llega día de la madre, no sé quién abrazar. Solo te pido, mi padre, que estás en los cielos, que le cuides a mi madre, nunca es la única ciudad. Solo te pido, mi padre, que estás en los cielos, que le cuides a mi madre, nunca es la única ciudad. Estoy muy lejos, Zulín, extraño a mi mamá. Dios mío, cuida mis padres, nunca lo dejes yo dar. Yo ya no sirvo para nada. Pobre de mi niño. ¿Cómo estará mi niño, mi abuelito? Pobre a ti, ¿eh? Gracias, señor. Ya, de nada. Solo te pido, mi padre, que estás en los cielos, que le cuides a mi madre. Brillo, brillo. Ya, amigo, ¿cuánto ya has hecho ya? ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Dos? Ahí, a ver. Brillo, brillo, brillo. Brillo, brillo. Solamente a dos bolivianitos. A una luca, loquita, loquita. Brillo, amigo. Tengo para todo color. Brillo, brillo. Poca gente, ¿no? Todo vacío está. No tiene sentido sin Dios. La vida es así. Tadillo, ¿dónde te voy a apostar? Apúdate, amor, hoy. Nos va a ser tarde porque tenemos que ir a trabajar. Pero a nuestros hijos aquí vamos a dejar. A nuestro inquilino cántaro hay que dejar. Y ya me voy a cambiar. Hola, profe. ¿Cómo estás? Sí, profesor. Ahí. ¡Hala! Se me ha ido, profe. Sí, pues me voy a olvidar parar. No, para nada. No lo he hecho, profe. Ya, ya, ya. Ya vengo enseguida, profesor. Ya, ya. Ahí está. ¿Qué te pasa? Sí, amor. Ay, no tengo. Anda, anda nomás, mamá. Yo voy a estar lavando. Sí, ayúdame a Prama, hijo. Ayúdame. A cambiar. Voy a cambiar. Hijo. Anda, amor. No, no voy a poder, la verdad. Es que lo que pasa, yo también estoy saliendo al trabajo. Por favor, queremos dejar. Aunque por lo menos te vamos a pagar. Estamos haciendo, este, obras prácticas y no voy a poder. Por favor, cántaro. Queremos dejar a nuestros hijos porque en el trabajo no nos va a recibir con niños. Por favor, cántaro. Solo por esta vez. Ya, ni modo, pues. Ya, ya. Está bien, entonces. Pero se van a apurar, pues. Ya. No van a demorar, por favor. Ya. Ya, pues me quedaré con los niños. Por favor. Ya. Ya. A ver. Vamos a ir conmigo, ya. No vas a ayudar. Ya, ya. A tu hijo, despídese. 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 Mano. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos, amor. Chau. 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 No vas a llorar, ya. No vas a llorar, te voy a dar. Ya te voy a dar esto, ya. Ah, vas a comer esto, ya. De modo, es que te voy a dar. Ya, un ratito, ya. Un ratito, no más. No vas a jugar, ¿ya? Toma. Ahora, ¿cómo les voy a atender yo? No tienes que jugar, hermanita. ¿Ya? No vas a jugar, ¿ya? Ya, y tal. ¿Cómo te llamas? Pues, Abraham. ¿Abran es tu nombre? ¿Y dónde trabaja tu papá? ¿O cómo? ¿Por qué es ahí? Ah, el trabajo. No, 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 no. No juegues. Es que me hace bulla a mí, mis oídos. No, no. ¿Cómo se llama tu hermanita? Talía. ¿Talía? ¿No vas a llorar, ya? No vas a llorar, ya. Aquí vamos a estar, pues. Ahí sí te van a dormir, ya. Bueno. ¿Sabes? Talía y este... Abraham. Van quedando, ya. Vas a cuidar, ya. No van a llorar. No vas a llorar, ya. Cualquier cosita. No van a tocar. Te estoy diciendo, no van a tocar nada de mis cosas, ya. Cuidado. No vas a tocar. Profesor. Profesor. ¿Cómo está, profesor? La verdad, lo que pasa es que... Sí, profesor, este... Sí, 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 me he hecho tarde. Lo que pasa, no, es que mis vecinos me han dejado unos niños y... Ya, pues, por esa razón es... Pero ya llego... ¿Cómo? No, 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 ya estoy viniendo ya, profesor. Sí, sí, ya, ya, ya. No, no, ya estoy viniendo ya. Ya, bájate, ya. Para la mano de tu hermanito, ya. Bájate, ya. Duele, duele. Ya. Titas. Vamos a sacarte. Ya, amiga. Lo que he hecho para estar así. Atender a las guaguas. Ay. 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 Para informarles de un fatal accidente ocurrido en la carretera Libertad, en el kilómetro 3000, que una pareja de esposos que se encontraban aún con vida, pero minutos después murieron por falta de atención médica. Los restos fueron trasladados al hospital Milagros. Nuestros más sientidos pesan... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Despírate, despírate. Oye, tu papá se ha muerto. En un accidente. Ahora... ¿Qué voy a hacer con estos niños ahora? No, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Cómo está? ¡Silencio! ¡Tranquilo! Este es mi cuarto. ¿Aquí su papá murió? Profe, estos niños ya me están atormentando Ya no puedo más con estos niños ¡Ya, basta! ¡No se rían! ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no puedo más ¿Ahora que sus papás murieron? En otras palabras Yo soy el encargado de estos niños Le botaré a la calle Ah, no, si le boto a la calle Dios me está viendo Entonces tendré que atender Porque ya le conté a la policía todo Y ellos me dijeron Si tú has quedado encargado Pues tú tienes que encargarte y atenderlo Hasta que crezcan Ahora Hasta dejaré mi estudio Ni modo Ayúdame Dios Para soportar a estos niños ¡Gracias! ¡Gracias! No nos debes cantar Nos llévanos con vos Mira, ya estoy listo Hijo, entiende Tengo que ir al trabajo Por ustedes He dejado hasta el estudio Me estoy sacrificando Por favor, tienes que ayudarme Cuidando a tu hermanita ¿Quién va a cuidar la casa? Por favor, ya Tengo que ir Sí, ya, ya Vaya, ya Vaya cuidando ya Ya, ya Ya, ya Ya está listado ¡Vamos! 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 Escucha, señor! Yo no le he hecho nada. Yo le estaba ayudando, señor. Además, escúchame, señor. Además, yo tengo dos niños en la casa esperándome. Por favor, por favor. ¡Vamos! 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 Vamos a ir de paseo, ¿ya? Papá, déjame peinarme a mí. Pero hija, ya, ya estoy por terminar. Estás haciendo taja de papi. Háblame con esto. No, si te puedes, tú voy a tener que ir pues al este. Papá, ya estoy yendo. Hijo, ya, ya, anda nada más. Te vas a apurar, hijo, ¿ya? Te vas a apurar. Disco, disco, disco. A 10, 10, 10, por favor. Amigo. Disco, disco. Estamos promocionando, estamos promocionando. Disco. ¿No quieres el disquito, caballero? No, solamente es baratito. Es una película de reflexión. Disco, disco, discos. Mira lo que me has anunciado, viejo, asqueroso. Estuve yendo a un lugar importante. Ahora así sucio voy a ir. Sí, 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 estoy vendiendo, estoy vendiendo. No, recién estoy comenzando. Claro. ¿Qué te pasa, señor? Déjale tranquilo al anciano. Mira lo que me has cuidado. Pero debes cuidarte al pasar, pues, señor. Debería irse de esta calle. Tú te estás tropezando, pues, señor. Me fuera a mí. Ya, váyase nomás, señor, antes que llame a la policía. Tranquilo, ¿ya? Tranquilo, papito, ¿ya? No te preocupes. Aquí, mientras yo estoy aquí, te voy a defender. Nadie va a tocarte. Nadie, absolutamente. ¿Ya? Gracias, gracias, gracias. No te preocupes, ¿ya? La calle es libre para todos, ¿ya? Ya, papito, ¿ya? Tranquilo, ya. No te preocupes. Yeah. No te preocupes. La vista tanto como posible pueden. Pobre anciano. No, no, no. No, no, no. No tengo a dónde ir. Estoy en una tristeza grave. Ay, don Panchito, la verdad yo a mí me gustaría llevarte a mi casa. Pero esa casa donde yo vivo ni siquiera es mía, pues. Los niños que lo he cuidado ya son grandes y con ellos más estoy viviendo en esa casa alquilado. ¿Ya? ¿Te vas a cuidar? ¿Ya? No, no puedo dejar a este anciano. Será mejor que lo lleve. No, no puedo dejar a este anciano. El ancianito que siempre estaba abandonado. La gente no le apoyaba nada. Yo la verdad he sentido una compasión tremendo. Así como de ustedes, hija. Por esa razón es lo que me he traído. Así que va a vivir con nosotros. ¿Qué? Sí, pues, hija, quieran o no. Pobrecito, mira, mira, mira. Mira. ¿Y se va a quedar siempre con nosotros? Sí, va a vivir con nosotros, hijo. ¿Ya? Así que ni modo. Vamos a tener que estar amable todos juntos. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Sé que Dios es misericordioso. Nos está viendo los favores que estamos haciendo a las personas. Y yo sé que Dios va a ver todo eso. ¿Ya? Papá, pero tú eres tan bueno. ¿Cómo, pues? Pero es que es así, hija. Ya. Vamos, vamos, vamos. Mira, ¿sabes? Papá. Dime. ¿Sabes? Estoy muy agradecido contigo. ¿Pero de qué hijo? Hay muchos papás o muchas personas que hoy en día dejan. Y tú, aún sin ser nuestro padre, has estado desde que éramos pequeños con nosotros. Y todo lo bueno que hacemos ayudando a los demás es una siembra solamente. Y un día vamos a cosechar, hijo. Papá. Les he cuidado, les he protegido desde la muerte de tu padre. Es porque cuando aún yo era niño, mis padres me abandonaron en la calle. Desde ese día, mi vida cambió. Ya no era lo mismo. Dormía en las calles. Pero alguien me ayudó y yo dije, voy a salir adelante. Y comencé a luchar. Andaba no pidiendo limosna, sino hacía lo que sea. Trapeaba los pisos de algunas señoras. Ayudaba a vender o algo. De ahí, con esa platita, me compré todo lo que era necesario para lustrar zapato. Sé que es así. Dios nunca nos va a abandonar. Por eso, hijo, yo no quise abandonarles. Yo no quise dejarles. Yo estaba estudiando una carrera para ser un camarógrafo profesional. Pero lo dejé todo eso porque... no podía dejarlas solo. Les amo, hijo. Nosotros igual te amamos, papá. Buenas tardes. Sí, señor. ¿Quién es Cántaro? Tú debes de Abraham, ¿no? Sí, Abraham. De Daría, ¿no? Contigo tenemos que arreglar unos asuntos muy importantes. ¿Me puede decir quién es usted, señor? Soy el hijo del dueño de esta casa. Yo soy el dueño legítimo de esta casa. ¿Dueño legítimo? Sí, así es. ¿Y cómo puedo saber que usted es un dueño legítimo? Porque mis padres me han heredado esta casa. ¿Pero cómo puedo saber, señor? ¿Hay papel o algo? Mira, señora, escúchame. Usted tiene que irse de esta casa inmediatamente. ¿Irme, señor? Así es. Pero, a ver, muéstrame los papeles. ¿Tiene o no tiene? Aquí tengo todos los papeles. Ahora, muéstrame, señor. Sácalo. Muéstrame. Pero, aquí están todos los documentos. La prueba, todo. Véalo. Si no me crees. Todo es cierto. Te me vas. Ahorita mismo. ¿Qué generes, ah? Todo lo que dices es una mentira. Él es como mi padre. Desde que éramos pequeños, él nos ha cuidado. Gracias a él estamos así. Ahora te apareces de la nada, diciendo que eres nuestro tío. Mira, Abraham. ¿Te puedes largar? Mira, Abraham, escúchame. Tú no sabes que este hombre es el culpable de la muerte de tus padres. ¿Qué? Él sabía que las falencias que tenía el carro, por eso murieron tu papá, tu mamá. Ah, por eso tiene que irse de esta casa, así que aún las cosas se van a declarar hoy. Papá, ¿de qué está hablando este hombre? Alguien explíqueme qué está pasando aquí. ¿Por qué? No entiendo nada. ¿Eso es cierto, papá? ¿Eso es cierto lo que dice mi... Este hombre? ¿Entonces todo este tiempo nos has estado mintiendo? Eso es mentira. ¿Por qué estás haciendo esto? No. ¿Eso es mentira? No. No, no, no. ¿Sabes qué, papá? Ahorita te me vas. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que te largues de mi casa. Ahora que somos felices. Quiero que te vayas ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada. ¿Por qué sufrimiento de nuevo? No entiendo. Hijo, no me voy a... Quiero que te vayas ahora. ¿Es el que ídol? Pero esa es una mentira. ¡Es una mentira! ¡Ládate! Ya lo has visto. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Quiero que te largues. Es una mentira. Todo este tierno de creyos. Escucha. ¿A dónde va a ir el océano? Quiero que te largues. Quiero que te largues ahora. Quiero. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Quiero que te vayas! ¡Fuera, vamos! ¿Qué te pasa? ¡Ni se te ocurra tocarme! ¡No igual eres tan culpable como él! ¡No igual eres tan culpable como él! ¡No igual eres tan culpable! ¡No igual eres tan culpable! Ay chichito, me estoy pagando pero, me estoy pagando de esta manera por lo que he votado A ese cántaro, a ese pobre abuelito, no sé, hasta cuándo así caminaré, a mí también, me votaron Salud amigo, así había sido la vida, la vida da vueltas Salud amigo, así había sido la vida, la vida da vueltas Salud amigo, así había sido la vida, la vida da vueltas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Adiós la pobreza.